Te doy la bienvenida a un nuevo Power Sport en el inicio de esta temporada 2017. La iniciamos de manera premium, sin duda alguna, porque estamos en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires, donde el Super 132000 en pocos días más celebrará su primera carrera del año 2018. Pero aparte en la presentación del equipo Chevrolet YPF, con quien es presidente de la empresa, tanto para Brasil como para la República Argentina, Carlos, te doy la bienvenida en Power. Y hablame mientras nos llevan el auto. Y hablame de la importancia que tiene para Chevrolet estar precisamente presente en la categoría más importante de la Argentina. Bueno, muchas gracias por venir a este lanzamiento. Mira, para nosotros estar en el Super 132000 es muy, muy importante. Primero, es nuestro auto, ¿no? Es el auto que hacemos en Rosario, que fue tan importante para el revival de Chevrolet. Y estamos muy contentos. Y al mismo tiempo, después de los resultados. El año pasado, haber sido campeón de marcas, el campeonato de pilotos de Agustín del 2016. O sea que siento el equipo muy competitivo y con muchas ganas. Así que esperemos que nos vaya muy bien este año. El objetivo, obviamente, es los dos campeonatos o al menos uno. Pero yo lo que apunto es a la imagen que le aporta el Super 132000. La presencia de Chevrolet con el Cruze en el Super 132000 a lo que es la empresa propiamente dicha, que vende autos todos los días. En inglés se dice, when on Sunday, sail on Monday. Exacto. Mirá, hay mucho reconocimiento de marca. Y mucha gente lo comenta. Tiene una enorme trascendencia en las redes sociales. Y nosotros creemos que es una inversión que construye. Y te diría que es bastante único, ¿no? Porque al ser la carrocería del general del auto, realmente nos trae bastante cerca. Y por eso venimos invirtiendo en la categoría y vamos a ir invirtiendo. El Super 132000 está por iniciar la temporada con el mismo plantel de pilotos que el año pasado. Acaban de anunciar que renovaron con el Pro Racing por muchos años más. De alguna manera se trabaja a largo plazo buscando resultados no necesariamente inmediatos. Aunque más allá de que si vienen, obviamente serán bienvenidos. Mirá, es como todo. Tenés que armar un equipo con objetivos claros, con inversión de largo plazo. Y los resultados vienen. Esto es como cualquier otra cosa. Hay que organizarse bien. De hecho, bueno, los dos campeonatos que ganamos en los últimos dos años. Dicen que las cosas ya empiezan de un muy buen lugar. Y creo que darle esa previsibilidad de seis años al contrato con Pro Racing. El contrato de Agustín con dos años. Yo creo que, digamos, suma, sigue construyendo. Le da la tranquilidad a todos para seguir invirtiendo, seguir desarrollando. Y además es una categoría muy competitiva. Entonces, cada pequeña ventaja que uno puede encontrar, vale la pena explorarla. Y tus competidores también prestigian tu presencia, sin duda alguna. Pero hablemos un poquito, y la última pregunta te prometo, respecto al mercado argentino que viene para explotar una vez más este año con el cruz que ustedes fabrican aquí en Rosario como una de las estrellas dentro de su segmento. ¿A qué apunta Chevrolet en cuanto a participación del mercado? ¿A qué apunta Chevrolet en cuanto a cómo deficiente sea precisamente esa participación del mercado? Mirá, apuntamos a seguir creciendo. Venimos creciendo mucho, tanto en Argentina como en Brasil. Y seguimos convencidos de que ese es el camino, ¿no? El mercado va a crecer mucho. Mirá, yo creo que va a estar por arriba del millón, probablemente en 1.1. Vamos a ver. Pero va a estar por arriba del millón, sin duda, este año. ¿El número es el volumen o el número es la utilidad? Mirá, el crecimiento, por lo menos en nuestra marca, no es a costa de rentabilidad, justamente lo contrario. Creo que los proyectos que lanzamos y los productos que lanzamos en el mercado están yendo muy bien. Los estamos vendiendo en forma muy orgánica, el público lo aceptó. La marca ha crecido tanto en percepción como consideración de compra a pasos agigantados en los últimos dos años. Con lo que yo no veo un trade-off realmente, veo que están ocurriendo las dos cosas. Y de hecho, nosotros no estamos para comprar market share, sino justamente para crecer en forma orgánica. Carlos, muchísimas gracias. Antes de despedirte, les cuento a nuestra audiencia que voy a programar para las próximas semanas o meses una nota con este señor, que me sorprendió hoy, no solamente porque es el presidente de la empresa, cosa que por supuesto todos sabemos, sino que tiene una activa participación también dentro del automovilismo deportivo. Ser entusiasta, tal cual lo soy yo, y voy a profundizar un poquito más en ese tema. Carlos, por hoy, muchísimas gracias y te prometo que nos vamos a ver muy pronto. Dale, muchísimas gracias por venir. Hasta acá la presentación del equipo oficial Chevrolet para el Super TC2000. Te decía, la presentación del equipo oficial del Super TC2000 Chevrolet YPF, en lo que será la primera fecha, en pocos días más. Seguimos con Power en un minuto. Estoy con uno de los pilotos top de la República Argentina, Agustín Canapino, te doy la bienvenida en Power. Cuando hicimos la última nota, creo que fue hacia fines del año pasado, yo te decía, un largo camino has transitado desde la Copa Megane. Y estás hoy acá, a punto de iniciar un nuevo campeonato del Super TC2000, activo en otras categorías, pero del Super TC2000. ¿Con qué expectativas para este 2018? Las mejores, las mejores porque... Uno tiene la responsabilidad de representar a Chevrolet, de representar a YPF, con todo lo que eso significa. Venimos de dos años fabulosos, campeones de piloto 2016, campeones de marcas 2017 y subcampeones de pilotos. Así que con todo eso que te digo, no podemos esperar menos que volver a pelear todos los campeonatos que hay en juego. Queremos hacerlo de esa manera y, por supuesto, con todas las ganas de que así sea. Terminó el año y las vacaciones las tienen todos. Vos estás activo en tres categorías, pero tenés que mantener un estado físico que te tiene que permitir estar permanentemente arriba del auto de carrera. ¿Cómo es el trabajo físico, aeróbico que hace Agustín Canapino? Que las cámaras no ven, que no le contás a nadie, que en definitiva, nosotros te vemos los fines de semana de carrera, pero entre el lunes y el viernes, seguramente hay muchísima actividad en cuanto a lo físico. Totalmente, uno aprovecha el receso, que es el único momento del año que uno tiene libre. Para mí después, una vez que arranca la temporada, tengo todos los fines de semana de carrera y permanentes actividades durante la semana. Así que, bueno, como bien decís, aprovecho el verano para entrenar duro en la pretemporada y también para entrenar duro con el simulador, cosa que esos meses que uno no tiene actividad, no se sienta tanto a la hora del feeling en el auto. Es decir, que no te oxides, que no necesites el WD40. Que no tengamos que sacar las telarañas cuando nos volvemos a subir. Va a empezar una temporada. Ya empezaste muy bien con el turismo carretera, empezaste muy bien con el top race. Más allá de victorias o no victorias, me refiero siempre, yo creo que lo importante es ser protagonista. Sin dudas. ¿Con qué expectativas vas, precisamente, a iniciar el 18 de marzo próximo, la primera fecha del Super TC 2000 acá en el equipo de Chevrolet YPF? Totalmente. En el TC arrancamos muy bien, clasificando quintos. En el top race, haciendo la pole, saliendo segundo en la final. Y esperemos que en el Super TC 2000 sea parecido, ¿no? Que arranquemos también ahí de arriba. Sobre todo sumando fuerte, porque a diferencia del campeonato de TC, el Super TC 2000 cada carrera vale. O sea que no hay playoff, no hay tapa regular, copa de oro, todas esas cosas que hay ahora. Es un campeonato regular, como fue siempre, y es importante sumar desde la primera carrera. Hace un momento, nada más, yo te hablaba de tu preparación física. Hace muchos años, cuando corríamos con Silvio Oltra, te hablo hace 30 años atrás, por lo menos, yo recuerdo que Silvio hacía cursos de control mental. E insisto en que la parte mental de un piloto también es muy importante al momento de encarar las decepciones, las victorias, los contratiempos, que un sponsor se cayó, cómo se planteó una carrera, qué rompiste el auto contra una pared, cómo maneja un piloto profesional de tu nivel, precisamente, el tema mental. Es importantísimo. En el automovilismo hay que, a mi punto de vista, tener tres cosas, que es, por supuesto, lo físico, porque las autos van cada vez más rápido y son cada vez más exigentes físicamente, lo que es la parte de conocimiento técnico para poder entender qué hace un auto, cómo configurarlo y cómo tratarlo. Y lo tercero y lo más importante, como en todos los deportes, es la parte mental, la fortaleza mental y la concentración en lo que haces. Agustín, como siempre, es un gusto charlar con vos toda la merde para el inicio de la temporada. A mí, en definitiva, me gusta ver buenas carreras. Después si gana Juan Pedro Andrés es un accidente. Pero lo importante es que espero que tengas un muy buen año en las tres categorías en las que estás. Bueno, muchas gracias. Ojalá que sea una linda temporada para el automovilismo y que lo puedan disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!